...y en otros ya como una ópera ni os cuento. Así que mientras veis el movimiento, yo me he salido con esta bola y ¿qué les pasará a los clérimentistas? Aquí va mi compañero de la brigada musical que va a poner orden ahí. Porque es que los clérimentistas cuentacuentos se han disfrazado de presos. ¿Qué les pasará? ¿Se sienten prisioneros en el conservatorio? Pues a lo mejor sí. A lo mejor resulta que es una pesada carga para esto de venir al conservatorio. O quizás lo que sucede es que para ellos venir al conservatorio, estudiar un instrumento y poder hacer actuaciones como estas supone la gran evasión. Si estamos todos listos ya, pues en todo caso se iría a comenzar con... ¿Estás listo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!